¿Qué pasa si el renegado? ¿Qué pasa si el renegado? ¿Qué pasa si el renegado? Ya regresamos ahora si la pelea final contra Santa. Ahora si le vamos a ganar. Vije el renegado que ahora si le vamos a ganar. Después mi pinche renegadini. Y nada, ni hice cambio, no hice nada. Bueno, bueno. Nomás modifique a echarle la puesta posición 2. Y le subí un poco a la barrera. Metaje especial de Monados. Para... Pues... Poder evitar los ataques que lanza. Nivel 8. Así que con eso lo puse. No voy a hacer pereza ahorita. No voy a hacer pereza ahorita. Alguien aturdió. Alguien aturdió. Alguien aturdió. Se me ataca en la pila. Se me ataca en la pila. Ca va a hacer este conmoto. Ya es renegado. Puta madre. El cabrón casi no la agarraba. Y ahí viene el... Bazuca titánico. Nivel 8. Vamos a ver si la barrera sirve. Ahí está, la barrera ya si funcionó. Es la que copaba, ¿no? Subirle la barrera hasta el nivel 8. Puta madre, güey. Que usted se me trabó en cuanto salió la puta B, güey. Vale, verbo la vida. Aunque no sé si la... Bueno, creo que no la presioné. No sé. Pero ya esta vez vamos a amar Sansa. Y vamos a ver el gran final del juego. Estamos en el capítulo final de Xenoblade Chronicles. Eso dije que este capítulo anterior, negado. Lo peor que... Se me olvidó que eran dos formas de Sansa, güey. Tardé con la primera y la segunda, pues me alcanzó a matar el putoito, ¿no? Dumbo demonado. Vamos a poner coraza y con el cielo no le va por tanto a mi compita. Vamos a tener un combillo. Vamos a tener un combillo, un combillo, ¿verdad? Un combillo. Vamos a ver. Vamos a protocción. Lo tumbamos. Eh, no mames. Vamos a poco a poco, güey. La charla estaba cargando. Siempre que hago el pinche combo, la charla está cargando. Está cagando de seguro, ¿verdad? ¿Cuál cargando? Está cagando. A ver, acá. A ver, sí que no se le mandaba a volar, pero no. Pero en el pastel, creo que a nadie lo mata el Sansa, porque creo que todos le ganan a la primera y yo, muriendo, muriendo y muriendo. No, 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 no. ¿Qué pasa? El casador de Meconis. Y ahí viene el ataque supremo. Que va a ser el del 8, ¿no? El casador Gionis. Lo va a matar, lo va a matar La coraza ahí No lo va a bajar tanto Que lo va a turbiar También va a ayudarle Animes, animes Emi pinche rin Mi pinche rin chicharrin Pinche nombres culeros que le pone el renegado Estamos ya en el cielo Estamos en el cielo Vieron sus frutos angelitos de mierda Vieron los angelitos Los angelitos va a hacer los combos Me hagan un putero La pinche charla nos oyó la vida Digo máximo Felicito Y ahí tienen la cadena de ellos Esos pendejos wey son unos cagazones Déjame subirle vida a charla Porque si no me la van a matar Y no queremos que muera Nada, no voy a activar la cadena Van a activarla Ay puta madre wey Lo mató a charla ¿Van está a echarla? Revive, revive mi charliti Están fueteando Nos están fueteando Puta madre Me mata cuando Le queda bien poquita de vida Voy a atacar El azúcar titánico Que tengo para protegerlo La pinche barrera Déjame trecarme para atacarlo Porque no puedo Atacarlo desde lejos Está aguantando Y aguanta a sus putazos De pinche sansa A re echarla Ponte a puta madre Otra vez cabrón De arriba dobleguizos Unos putos enanos De mierda estos Y van a bajar la mitad Nomás Deberíamos de matarlos Esos pendejos Déjame matarlos Están valiendo chetos Están cagando mucho La banana Y nos ocupamos No, estén mate y mate Están los combillos Están haciendo que nos bajen Mucha vida Ay, ya no me deja atacarlo Qué pedo Ya no me deja atacarlo Ya no Ay, ya no La muerte es de pendejo Falta el otro Nomás Fallo, fallo Y estoy fallando Contra este idiota Voy a poner esto Subirme vida Esta madre Mitre de toda Trabada Toda la tesura Esta matriz Ya enverguita No ataca No ataca No ataca ni pedo Ya está muerto Ahora si Ah, no mire es que trajo a Mark, que es una mamadocia Ahora llegamos al mismísimo infierno A ver, hagamos la pinche cadena, wey, me vale pito, hagamos la cadena Charla Rain, túmbalo No mames, wey, no me dejó atacar de nuevo, madre Que mamada Deja, puta mierda Deja de subir vida nomás a la charla, porque Es la que nos puede subir vida a nosotros también, wey Déjame cambiar las pilas en verguisa Esto ya se perdía, se cargaron algo Pasador de Mekonis No, voy a guardar mejor este ataque Porque te lanzo algún combillo Una mamada, sí Ahí está, estamos dejando un poquito más, creo Y aún le falta mucho, estamos acabando con Xenoblade, señores Xenoblade Xenoblade Tremenda serie, eh, tremenda serie Que aguante, tuviste mi Renekadini Para seguirla subiendo, eh ¡Pum! Se nos muere Sansa, se nos muere Sansa Se nos muere Sansa O si otra transformación, wey No mames, sigue otra ¡Pum! 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 Apareció la pinche monado De hecho la última fase La final La final Papaya aquí nomás es mero Nomás de darle en su madre Verdad Que ya Le bajo un costero de vida Lo normal Les va el pinche con Bini Aunque ya se protegió Ahora en brisa Mi pinche Y no cance petarle Está agarrando el game Vale verga la vida Está tirado Se quedó en el suelo Llegan esos pinches inservibles ¿Verdad? No, sigue atacando A tanta chinga De su madre A la vega Se puso todos Sus escuditos Está loco Está loco Uy cabrón Este anula Lo usas cuando Lo menos va a atacar ¿No? Con ese Saca los malitos enemigos Unos pinches Unos pinches nanitos Cagando Dejame ir a matarlos Es lo que hablo ¿Es lo mataron? ¿Qué pedo? ¿Cómo cambiaron de modo? No hubiera sido me olvidó Me mataron a uno Me mataron a uno Va a ser esto pendejo Ya muerto Muerto La puta Vamos al Inferno De nuevo Vas a morir Vas a morir Mi Sansa Última Pasecilla Vamos a hacer El pinche Con vaso El compaso Con vaso Final Rain Túmbalo Mi Rain Se viene Se viene Se va a aturdir Ah no No me pasó nada Puta madre Vamos a atacar De nuevo No se presta Y vamos a matar A Santa Señores Se acaba La serie De donde Está acabando La serie Se acabó La serie Se acabó La serie Oh no ¿Qué pasó Wey Se acabó La serie No 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 Mo No No Esto es Mi No es que la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza de los seres humanos. Es que no es un gran poder. ¿Eso es? ¡Tienes Arbis! ¡Tienes de la vida de la humanidad! ¡Sus! 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 ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Diferente Aunque creo que estaba por ahí Estaba derrumbado Billones ya Y ellos ya pues Hicieron como en una pequeña isla O no se que chingados Hicieron su ciudad O realmente le dieron otro planeta No se la verga Tengo que verlo otra vez Ahí se sin Saturo y Wata Ahí están las Los que tradujeron ¿A poco también hay un francés? ¿En alemán también? ¿A poco sí? En español Y pues bueno Ahora ha sido el gran Xenoflade Vamos a ver que se apuren Porque pinche dios se va a ser como de 40 minutos Pero pues es que es el gran final El audio Es que graban las voces Juju Shiftunga Otaron Wait to control Special things Pues bueno Ahí se va a acabar ¿No? Ahí se va a acabar Ahí lo voy a pegar Ahí al final Para que Lo vean Ya que se me acabó El puto espacio Porque no tengo nada de espacio En el disco duro Monolith soft Nintendo Y pues Aplausos ¿No? Aplausos 2011 A ver que ya Tiene 4 años 4 o 5 años Aplausos Gran Gran juego Final Vamos a ver si hay algo Lo que me van a decir Que si quiero grabar Pero yo sí que no No Me van a decir que no Yo voy a dar a plantear el título Sí Bueno gente Pues muchas gracias A todos los que vieron el video Y vieron las series Y siguieron toda la serie Y todo el pedo Y ya Dice como 10 veces Eso renegado Y bueno Pues ya me voy Así que bueno Espero les haya gustado el video Dejen su like Comentarios Y suscríbanse Para más Esto fue el capítulo final De Xenoblade Crónicas Nos estamos viendo En un video nuevo Continuar ¿Cuántas horas me aventé? Me aventé como 102 horas La otra me aventé 135 Esta 102 Esta es la de mi primo 99 Para que vean No es un juego Larguito Larguito Bueno Si se vean todas sus misiones Si es larguito Si no Pues no No es Pues no sé Si es largo De todas formas Si no que los avientas Pero Ya cada quien Así que bueno Gente Si les ha gustado 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 Para más Deja su compra El renegado Nos vemos en alguna otra serie Porque Xenoblade Ya se nos terminó Así que saludos Y pues Chau Chau